El ciclo escolar está ya por terminar con muchas historias de éxito y una de ellas es el ganador del segmento de estudiante del mes, Luis Armando Sotelo. Mi compañera Alba Mendiora nos lo presenta. Veamos. Hubo un tiempo en la vida de Luis Armando Sotelo cuando las tareas y el estudio siempre las dejaba para otro día. No me gustaba la escuela, me daba flojera ir. Yo prefería salir de televisión o jugar con los amigos. Sus padres y su familia no se dieron por vencido porque saben que Luis Armando tiene una mente brillante y con amor y paciencia lograron motivarlo. Tan así que ahora es el estudiante más destacado de su clase. Tan así que la renombrada fundación Bills y Melinda Gates le han otorgado una envidiable beca al 100% para cursar no solo la universidad, sino también la maestría y hasta el doctorado en cualquier universidad que él escoja. Pues muy contento porque mis padres ya no se tienen que preocupar por pagar mi educación. Ellos quieren todo lo mejor para ti y pues para mí fue la gran motivación. Luis Armando quiere enfocar su carrera en el sistema judicial y llegar a ser un detective federal para luchar contra el narcotráfico. Porque veo que aquí en Chicago hay mucha violencia y pues nosotros, mi familia fue testigo de la muerte de uno de mis tíos. Y también uno de mis primos fue, le dispararon y ahora está en silla de ruedas. Luis Armando, se graduará de la preparatoria Hover este año. Alba Mendiola, Noticiero Telemundo, Chicago. Excelente ejemplo. Y ahora llegó el tiempo de los deportes. A ver Oscar, ¿qué más tiene?